Hablar acerca de ese consejo de seguridad que acaba de tener con los alcaldes y el señor gobernador. Señor Ministro, usted estuvo en Ismina y allá pues pudo, en Irlanda, conocer un poco de lo que se dio unas semanas atrás desde el tema del confinamiento y desplazamiento por el último combate que tuvo, en reciente combate el NN en el Clan del Golfo. Desplazados, ¿cómo ve ese tema de orden pública allá en la zona del San Juan? Estuvimos efectivamente en Ismina visitando las comunidades desplazadas. Conversando además con líderes de organizaciones, mirando de un lado las condiciones en las que se encuentran y la necesidad de que el Estado continúe proveyendo a la subsistencia de estas personas desplazadas, como lo viene haciendo, ya que las condiciones en las que se encuentran ahora sean menos dramáticas de las que en todo caso con cualquier desplazamiento se producen. Planteaban dos necesidades para retornar a sus territorios. Uno, respecto a las minas, porque el temor de que estuviera un terreno minado afectara pues la llegada nuevamente hasta sus tierras. Sobre esta situación nos informó el comandante de la séptima división que en realidad, por ejemplo, en Charco Largo hay 59 personas que están en este momento, que continúan allá, que no existe confrontación, que hay una presencia, una acción de fuerzas militares de manera que estas comunidades podrían retornar. Respecto de las minas, pues en esto siempre es importante la información de la comunidad, de quienes o se quedaron o en el desplazamiento puedan tener alguna información para que se realice el desminado militar en caso de que efectivamente exista, porque esto solo fue planteado como una posibilidad de parte de las comunidades. La presencia de la fuerza pública en el territorio está, el compromiso que las fuerzas militares van a continuar en la protección de las comunidades, igualmente se reiteró ahora en el Consejo de Seguridad. De manera que esperamos que con estas previsiones de hoy y con la mayor acción que sea requerida de parte de fuerzas militares, las comunidades puedan continuar en sus espacios. Examinamos el tema de confinamientos también ahora en el Consejo de Seguridad y la necesidad de que se adopten medidas que permitan a estas comunidades que se encuentran desde hace varios meses, según nos informaba el defensor regional del pueblo, que se encontraban, que continuaban confinadas para que buscar todas las acciones para lograr que estas comunidades puedan moverse en libertad. Un tema muy importante que se trató en el Consejo de Seguridad que tiene que ver con el combate, la acción que debe realizarse contra las organizaciones armadas ilegales. Dos situaciones respecto de eso. De un lado, pues naturalmente, la continuación en el cumplimiento del deber de las fuerzas militares de enfrentar las organizaciones ilegales, de desarrollar operaciones ofensivas contra organizaciones que no se encuentran amparadas por el cese al fuego. Pero, además, y en todo caso, cualquiera sea la clase de organización de que se trate, cómo afectar las finanzas criminales de manera que debilite esas estructuras. Sobre esto, el comandante general de las fuerzas militares, con los comandantes de las fuerzas a nivel nacional, pero también con los mandos territoriales, con la Policía Nacional, convinieron en elaborar un plan de choque contra el narcotráfico y contra la minería ilegal particularmente. Lo que consideramos es que, debilitando las finanzas de las organizaciones criminales, afectando esas finanzas, igualmente se debilitan las propias organizaciones que o están en procesos de sometimiento o de negociación con mayor compromiso en esos procesos, porque se les está afectando económicamente o la debilidad de esas organizaciones permita también que por la vía militar las fuerzas armadas logren su desarticulación. Señor ministro, muy buenas tardes. Gracias. Señor ministro, podemos seguir desde el Ministerio de la Defensa que en estos momentos haya unos disturbios en las afueras de la Universidad Nacional y hoy un patrullero del UNDEMO, la nueva fuerza disponible, de los desaparecidos más, haya sido atacado desde el interior del centro universitario y se sobreentiende que hay estudiantes, no personas que tengan que operar como unos completos hombres al margen de la ley. Claro, en esto siempre es uno de los hechos muy lamentables, reprochables. No debe existir en ninguna acción de protesta de vías de fuerza, mucho menos de atacar la integridad de los miembros de la fuerza pública, particularmente de UNDEMO. Como nosotros reclamamos y hemos mantenido que UNDEMO respeta absolutamente la integridad de los manifestantes, garantiza la protesta ciudadana, protege esa protesta. También igualmente tenemos que exigir de parte de quienes manifiestan que no agredan, no ataquen a los miembros de la fuerza pública. Que sí, como en muchas ocasiones, no conozco el detalle del hecho sucedido hoy, solamente el resultado de las lesiones muy graves inferidas a un miembro de UNDEMO. Que en todo caso, si dentro de los manifestantes, decía, no conozco exactamente los hechos, cómo se produjeron, pero si dentro de los manifestantes, personas que con ánimo de provocar desórdenes, de provocar confrontaciones, yo creo que los propios manifestantes tienen que asumir también una actitud responsable, aislando a todos los que, haciéndose pasar por manifestantes, lo que pretenden es generar situaciones como esta. Señor ministro, ¿cuáles serán esos protocolos de seguimiento a los acuerdos de ciencia al fuego pactado con el ELN? Bueno, sobre los protocolos tenemos que esperar que efectivamente sean firmados. En la mesa de la Habana expidieron hoy un comunicado en las primeras horas de la mañana pidiéndole al presidente de la República que tal vez retrasara un día su viaje a la Habana porque estaban terminando los detalles de los protocolos. sabemos por lo que hemos conversado con delegados en la Habana que esto va en, el cese al fuego va en muy buena dirección. Esto mismo que ellos afirman de requerir un día más solo para perfeccionar algunos detalles genera realmente esperanza sobre que ese sea un acuerdo de cese al fuego efectivo y que además, como ha sido el reclamo permanente del presidente de la República, sea un acuerdo, un cese al fuego que beneficie a las comunidades. Entonces, entiendo en las discusiones que se han venido adelantando en la Habana que se pacta un cese progresivo de manera que, sin conocer exactamente cuáles serían las primeras regulaciones respecto de conductas prohibidas, lo que se pretende es que con el desarrollo del cese, a medida que se va implementando las acciones contra las comunidades estén totalmente proscritas y haya un compromiso del Ejército de Liberación Nacional por no continuar afectando a estas poblaciones. Señor Ministro, tenemos una situación precisamente con el accional del ELN en menos de un mes, llamaron tres buses, tenemos dos empresas que en este momento no están prestando el servicio y hay decenas de chocuanos que no pueden viajar hacia Pereira y hasta Cali. ¿Cómo se va a fortalecer esta seguridad? Porque desde el gobierno de Risarán han dicho necesitamos unificar los dos ejércitos para que se devuelva la tranquilidad. ¿Qué acciones se van a tener para eso? Porque nuevamente sabemos que estamos afectados. Bueno, ha habido vigilancia en las carreteras de parte del Ejército. Es siempre difícil poder asumir el control de toda la carretera y siempre estas acciones que son intempestivas. De un minuto no alcanza la Fuerza Pública a reaccionar, pero sin embargo está desarrollando siempre labores de vigilancia. Yo espero también que si efectivamente se va a firmar el cese al fuego, estas acciones del Ejército de Liberación Nacional no continúen. Debería ser un compromiso inmediato del Ejército de Liberación Nacional en la demostración de buena voluntad. Yo creo que las comunidades están esperando que esa organización guerrillera asuma una actitud de respeto frente a esas comunidades y que la demostración de voluntad de paz empiece precisamente por el respeto a ellas. Señor ministro, en estos momentos hablamos con una líder del municipio de Setí. Ella nos dice, sí, se va a firmar un cese bilateral con el ELN en La Habana. Pero, ¿qué tal que la confrontación armada de este grupo al margen de la ley con los señores de la mal llamada autodefensa gaitanista continúe en la zona? ¿Tendría ya la Fuerza Pública legalmente constituida que entrar a retomar el control para favorecer a las comunidades? Entonces, si hay una confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo naturalmente, ¿cómo se haría allí cuando hay un cese bilateral firmado en esos momentos? Habría un cese bilateral con el Ejército de Liberación Nacional. No hay cese con el Clan del Golfo. De manera que las acciones contra el Clan del Golfo, las operaciones ofensivas, toda clase de acciones dentro del marco naturalmente del Estado de Derecho son admisibles. No solo son admisibles, es una obligación de la Fuerza Pública realizarlas. Vamos a ver, de acuerdo, porque esta es una realidad indiscutible que además en la Habana ha debido ser considerada también por las delegaciones tanto del Ejército de Liberación Nacional como del Gobierno Nacional. En cuanto a las situaciones concretas en varios territorios, en varias regiones del país en las que la presencia del Ejército de Liberación Nacional está en territorios en los que también actúa el Clan del Golfo y que precisamente por esa coexistencia en territorios y por la disputa de territorios se presentan las confrontaciones entre ellos. Digo entonces que en La Habana han debido considerar también esta situación para desarrollar un mecanismo que permita o por luego una separación de fuerzas o una georreferenciación que es indispensable respecto de la ubicación de los integrantes del Ejército de Liberación Nacional que, respetuosos del cese, eso es lo que esperamos, permita entonces a las fuerzas militares actuar en contra del Clan del Golfo y repeler ataques que se pudieran presentar. En todo caso, debo manifestar que siempre la Fuerza Pública tiene como principal responsabilidad, como una obligación fundamental esta de proteger a las comunidades. Y en medio de confrontaciones que se den entre cualquier clase de organizaciones armadas y legales, la Fuerza Pública tiene la obligación de protección de esas comunidades. Gracias al ministro.